Ayúdenme, ayúdenme. ¡Sigue más agua! Pues sí. Uy, miren, chicos, ¿cómo están? Ahorita empezamos sin tantitos en el suelo, como están los chinitos comiendo. Así, ¿no? Pues así, ¿no? Como ustedes nos pidieron que realizáramos más retos, más challenge, como dicen, decidimos empezar a hacer esto con el famoso reto del ramen. ¡Picoso! Como pueden ver, la gallina está gritando. Chicken paper ramen. Que es dos veces más picoso de una normal. De esta marca vienen dos. Uno que es así y uno que es dos veces más spicy. Entonces nos antojó a ver cómo nos sabe. Y para ver si es cierto que pican también. Bueno, yo aguanto mucho, mucho picante. Entonces no creo que me va a picar tanto. No sé. Vamos a intentar. Entonces, amigos, vamos a empezar a cocinar este ramen picoso. Aquí atrás vienen todas las instrucciones de cómo hacerlo. Así que vamos aquí. Prepara los palitos. Preparate el ramen. Ah, vamos a preparar el ramen, amigos. Ya, amigos, pusimos a cocinar aquí, hervir más la agua, ¿no? Pues que vi unos videos, ¿sabes? Que ponen la agua y así ponen el ramen. No, tienen que poner agua que hierva y después ya ponen. ¿Cómo pasa? ¿Verdad? Normal. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperamos. Mucho, mucho más tarde. La agua está hirviendo, hirviendo. Ahora vamos a poner. Sin la bolsita que hay. Claro. Mmm, qué antojo tengo yo. Me encanta picante. Pero no en el siguiente día. Es la noche. Esa son las dos bolsitas que vienen, amor. Wow. Miren. Qué cosa. Vamos a dejar que se hace suavecito. Va a ser rápido. Y después quitamos el agua. Voy a quitar el agua. Vale. Ahora quitamos toda la agua del ramen y dejamos ocho cucharitas, así como dice en la caja, de la agüita para que tenga un poquito de líquido. Y luego viene lo más interesante y lo más picante. ¿Cuánto pusiste ya? Ocho. Ocho. Mira. Qué rico. Ahora voy. Antojitos. Ahora pongo el, ¿no? Ahora pones el líquido, solamente el líquido. Ah, ¿solo líquido? Y el otro no. El otro al final, cuando ya no al fuego. Oh, miren esto. Rojísimo. Interesante que chile tiene, ¿eh? Muy bien. Wow. Sí se ve muy picoso. Está rojísimo, chicos. Miren, miren. Ah. Ahorita, por tres minutos hay que revolver bien, bien, bien. Miren cómo está sacando todo. Opa. Que no se queda ninguna gotita en la vasita. Uy, cómo huele. Bien rico. Vamos a revolverlo bien, bien, bien. 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 Miren. Miren, chicos. La pasta, el noodle, se absorbió todo, todo ahorita del picante. Para que ustedes sepan, cuando pones picante al fuego, se hace todavía más picante. Esa era la idea, creo que, de esta bolsita. Ahora vamos a apagar el fuego y poner la otra bolsita. ¿Qué qué trae? Más chile. Mmm. Dos veces más picante. No. No. Miren cómo granitos, miren. Mmm. Sí. Yo veo que hay ajonjolí aquí. Y unas rayitas de quince o tres. Es planta del mar. Lo que hace sushi es esto. Mmm. Miren, qué rico. Vamos a servirlo. Wow, qué rico se ve. Hola, chicos. Ya estoy listo para comer. A ver dónde está nuestro plato principal del día de hoy. Híjole. Solamente en el canal de Amuskis Vlog. Van a ver cómo se prepara y cómo se prueba el ramen más picoso del mundo. Ay, perdón, chicos. Miren, ya llegó. Wow, wow. Cómo se ve, chicos. Está increíble. Pero yo creo que eso nos va a funcionar súper bien. A la natural. Vamos a servirlo. Entonces, vamos a servir, vamos a... Solamente en Amuskis Vlog, chicos. Vamos a probar el ramen precozo por la primera vez. Ok, vamos a servirlo. Oh, miren. Están enormes. Están súper, súper rojos. Ven por la cámara. No sé si se ve el color, pero wow. Ok. Sí, ruta, madre. Tengo miedo. Bien chistoso. Es que yo no sé todavía. Bien picoso parece. A ver. Vamos a ver si es tan picoso como se ve. Como dice en la bolsita. Algunos de videos en YouTube no pueden ni siquiera comer una solita de este noodles. Dicen que está súper picosísimo. Pero nosotros los mexicanos, ¿no? Así. No creo que va a picar. No creo que va a picar. Pero dos veces más picante. Recuerda esto. Y aparte aquí está haciendo un chocador. Entonces es perfecto de nosotros. Así que ya vamos a Amuskis. Cheers primero. Ok. Eso. Vamos a pasar. Bueno. Bueno Amuskis. Empezamos. A ver. Vamos a hacer la probadita. Híjole. Está muy caliente, ¿no? Se te enchufe. No, no puede ser. Jajajajajaja. Jajajajajaja. Qué, ¿serviendo? No, no creo. Mira, se puso rojo. Jajajaja. No puedes ver. Esta es por la cara. Está picoso, amor. Lo siento por ti. No puedo creer. A ver. Wow, amor. Está bien picoso. ¿No me gustó el ojo? Ay, no. Está bien picoso, chicos. Wow, wow. Se me arde ahorita la boca. Yo no sé si quiero seguir comiendo. Wow, amor. Ese reto, a ver quién... Wow, chicos, sí, está súper, súper picoso. Al principio lo tomas en la boca. Me arde toda la boca ahorita que hablo. Al principio lo tomas por la boca, no sientes y luego llega, y llega, y llega, y te arde tu lengua como loco. Ella se puso roja. Se puso roja. ¿Cómo crees? ¿Cómo es posible? Sientes unos granitos así que te pasan raros por la boca. Ay, me arde la pancita. No. Todos los labios así rojos de esa cosa. Pero sea rico, pero pica. Pero sí, tiene un sabor increíble. Yo más sablo que pruebo. Mira. Amor, no puedo tomar tu agua. Yo ahora voy a pasar rápido. Qué bien pico, se me arde la lengua. Pero está rica. La pasta está suavecísima. La está en la boca. Chicos, yo como mucho picante. Y si alguien no está acostumbrado a comer picante, le va a arder un montón, un montón. Yo les digo a ustedes, sí pica bastante. Otra vez, servilletas. Sí, no, ya. A ver, trae más agua. Trae más agua. Me sale. Yo necesito más agua. Prende el ventilador. Me está escorriendo ahora el moco. Necesito agua. Está ricosísimo. Me pica mucho. Me arde un montón la boca. Es como que se hubieran comiendo como tres chiles picantes por una vez. Te arde mucho. ¡Wow! ¿Cómo se arde la lengua? ¡Montón! ¿Se enchiló? No, la verdad yo pensé que no iba a estar tan picoso. Pero está picoso. Yo no sé cuál es el ramen que piden nosotros, pero está muy picoso. Está muy picoso. Yo tampoco sé. Esa es la forma de hacerlo. Es que yo le digo a ustedes que lo hacen de miles de formas diferentes. Esta es la correcta forma por la caja que decía atrás en chino. Así se hace. ¡Come! ¡Deja de hablar! Apenas se me quita el picoso. No se sigue comiendo. ¡Wow! ¿Quién come más picoso? ¿Los chinos o los mexicanos? En este momento estoy pescando que los chinos... ¿Saben qué? Hay algo raro en esta pasta. Porque te pica un montón pero tiene sabor de que cómeme más. Y más, y más. Está riquísima. Tiene azúcar balanceado. Tiene sal balanceado. La pasta se deshace en la boca que está estirándose así. Está cremoso porque esta salsa que pusimos roja está bien cremosa. Mira mis naves están todos rojos para este en la pantalla. Mis naves están rojos. Todo está rojo. ¿Yo está rojo? ¿Lo oye? No, ¿cómo ganaste? Mira, mira. No es terminar. Estoy sudando, amigo. Ayúdenme. Ayúdenme. ¡No hay agua! ¡No hay agua! No puedo hablar. No puedo pensar. Si usted tiene algún rico antojo de picoso está llorando. Está sudando. Mira, mira cuánto agua tengo encima. Un montón de agua está cayendo de encima. Bueno, amigos de que está picoso está bien picoso. No sé por si ya o sea porque me desacostumbré. Es una aventura bonísima. Me encanta, me encanta probar cosas nuevas. Yo siempre les había dicho a ustedes que cada cosa nueva que estoy probando estoy súper, súper emocionado porque quiero saber de todo. De verdad esta pasta me encantó. No me gustó, me encantó. No puedo hablar. Yo hablo. Es que si yo no hablo no me atrae la boca. Wow. Aquí se hace respira, respira. Tengo una risa rata, no puedo respirar. Voy a picar a todo. Tengo la boca que no puedo hablar. Bueno, amigos. Si a ustedes les gusta aventuras y a ustedes les encanta el picante y les gusta sudar un poquito mientras están comiendo les recomiendo mucho, mucho probar esta pasta realmente cosa. Nosotros lo hicimos completo. Lo terminamos todo, todo. Ay, estoy muy contento. Y bueno, amigos. Si podemos hacer, no así, no nos quedamos en el medio. Si nos terminamos todo, no puedo creer. Bueno, amigos. Si a ustedes les gusta este video y quieren más retos pónganle like, suscríbanse al canal. Pobrecita no puede hablar. Suscríbanse al canal. Espero que el próximo video no sea de picante. Sí, yo creo que el próximo video vamos a hacer algo dulce que sea más interesante. Ya tenemos unos planes. Yo quiero que ustedes se van a suscribir a este video. Muchos likes. Yo quiero llegar por fin por mil likes a este video. Gracias por vernos. Ponce like que estamos en el próximo video. Adiós. No. Adiós. Me pica mucho, amor. Está rica. Muy rica. Pica. Necesito agua. ¿Dónde trajo ya este chile? Está bien picosísimo. No pude hacer competencia con él. No pude. Dijiste a hablar, a hablar. Más aguita. Me ve mi base. ¿Quieres comiendo? Sí. Está tomándote la ortega. Tomándote la ortega. Ya no puede abortar. Miren. Me arde todo. Mañana nos va a arder todo. Mañana. De todo. Me arden los dientes que no tengo. Ay. Bye. Hijo de que chile de cosas. ¡Gracias!